Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Misagles y la realidad de las cosas es que a las chicas no les gusta o no se les hace atractivo los chicos que son demasiado necesitados, los chicos que no se comportan, digamos, un poco más maduros, más masculinos. Ya que la masculinidad o la madurez en un hombre poco tiene que ver con su edad o con su estatus económico, ni siquiera tiene que ver con cuánta barba le sale. Es solamente la actitud con la que afrontan las cosas, el cómo respondes a los problemas o las circunstancias de la vida. Y como les repito, a las mujeres no se les hacen atractivos los hombres que buscan en su pareja a alguien que los cuide, es más bien todo lo contrario. Ellas quieren protección, quieren tener cerca a alguien que sepa manejar muy bien sus emociones y que muestre ante todo una actitud madura. Por eso, en el video del día de hoy les quiero hablar sobre 7 cosas, 7 cosas que cualquier hombre puede hacer, independientemente de su edad, para verse y ser mucho más masculino. Así que bueno, si están listos, comencemos. Número 1. Aprende a modular tu voz y procura hablar siempre con seguridad. Una de las maneras más fáciles de darse cuenta qué tan segura es una persona es poniendo atención en la forma en la que habla. Y como muchos de ustedes posiblemente ya lo saben, a las chicas les parecen atractivos los hombres que tienen una voz ronca y profunda. Ahora, es cierto que cambiar el sonido de tu voz sin que se escuche falso o muy forzado, es algo muy complicado. Por eso, lo que ustedes tienen que hacer es intentar hablar un poco más fuerte y con más seguridad, pronunciando muy bien cada palabra. Ya que muchos hombres cometen el error de hablar de cierta manera con sus amigos, pero cuando hablan con una chica, especialmente si es una chica que les atrae, automáticamente cambian el sonido de su voz y la hacen mucho más delgada, lo cual es un grave error. No, pues tú dime. ¿Cuándo? El viernes. Que me están dando una llamada. Hola Karen. Sí, ¿cómo estás? Tú no tienes por qué cambiar el sonido de tu voz, mejor contéstale así. Entonces, ¿qué? Quedamos para el viernes. ¿Seguro? Hola Karen. ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? Sí. Claro. Pues eso habíamos dicho, ¿no? Por eso, lo que ustedes tienen que hacer es mantener siempre una voz firme y segura. Y ojo que no estoy diciendo que tengan que hablar como si estuvieran molestos. Solamente hablen más fuerte, que se entienda muy bien lo que están diciendo y procuren pronunciar con claridad cada palabra. Número dos. La siguiente cosa que cualquier hombre puede hacer para verse mucho más maduro y masculino es hacerse responsable y, sobre todo, no echarle la culpa a los demás de sus problemas. Y estoy seguro de que esto, incluso muchos de ustedes, ya lo han visto en distintas películas. El galán o el protagonista nunca se anda escondiendo de sus problemas o les anda echando la culpa a los demás. O muchas veces de eso mismo se trata la película, de cuando el protagonista tenía un comportamiento débil y huía de sus problemas, y al final de la película madura y se vuelve más masculino y decide afrontar la situación. Y ahí tienen a Simba y a Spider-Man, por ejemplo. Cuando ellos deciden afrontar sus responsabilidades, es cuando las personas los empiezan a admirar, se sorprenden demasiado de ese cambio de actitud y todo cambia para mejor. Y ustedes pueden empezar en el lugar en el que se encuentren, no tienen por qué salvar al mundo, por ejemplo. Pueden empezar haciéndose responsables de sus trabajos, de sus notas en la escuela y dejar de echarle la culpa a los demás. Y ese simple hecho los va a convertir en chicos más maduros y masculinos. Número 3. La siguiente cosa que cualquier chico puede hacer para verse más masculino es vestir una chamarra o cazadora de cuero. Y aquí lo importante no es si la chamarra realmente está hecha de cuero o de un material sintético. Lo importante es lo que tú transmites al vestir esa pieza. Y para esto les voy a poner dos ejemplos. Estos son dos de mis atuendos favoritos. Pero si yo tuviera que elegir entre cuál se ve más masculino o a cuál se le ve más fuerza, o cuál elegiría, por ejemplo, para salir el fin de semana, por supuesto que sería el de la chamarra de cuero y las botas. Ya que por mucho tiempo, y esto es algo bien sabido, a las chamarras de cuero se les ha considerado una de las piezas más masculinas que existen. Claro que también podría funcionarte muy bien el vestir, por ejemplo, una chamarra de mezclilla, si es que no quieres utilizar una chamarra de cuero, porque lo importante es que sea una chamarra que tenga buena estructura y que esté hecha de un material que no sea tan ligero, para que te haga ver un poco más rudo. Número 4. Otra de las cosas que te va a ayudar a verte más masculino es, por supuesto, hacer ejercicio. Y esto es por muchísimas razones, porque primero que nada, al hacer ejercicio, por ejemplo, con pesas, y especialmente si llevas una dieta saludable, vas a aumentar en tu cuerpo la producción de testosterona, que es la hormona principal masculina y que te va a ayudar, entre otras cosas, a desarrollar masa muscular y al tener un cuerpo más musculoso y definido. Por supuesto que de esa manera te vas a ver mucho más masculino. La otra razón por la cual el hacer ejercicio te hará hacer y ver un chico más masculino es porque te va a ayudar a desarrollar fuerza física, lo que significa que en el caso de que tu chica no pueda con algo o no pueda abrir algo, para eso te va a tener a ti un chico fuerte que le va a poder ayudar. Y la tercera razón es porque te va a enseñar a ser un poco más disciplinado, ya que para ser bueno o sobresalir en cualquier deporte vas a necesitar mucha dedicación, paciencia y esfuerzo, que son tres cualidades que te van a hacer un chico más maduro. Número 5. Otra de las características fundamentales de un chico maduro es que un chico maduro no tiene miedo ni siente vergüenza de expresar lo que siente. Y en este punto es muy importante entender que un chico maduro no explota o pierde el control en cualquier momento cuando algo le parece mal o injusto, sino que él sabe mantener muy bien la calma y busca la manera de expresar su inconformidad, pero no se queda callado. Esto aplica también para cuando les gusta alguna chica. Por ejemplo, él no va a sentir miedo o vergüenza de hablarle porque él sabe que es un hombre y es totalmente normal que le gusten las mujeres. Y esto es algo que muchos chicos no saben, que las chicas valoran muchísimo el simple hecho de que te animes a hablarles, que tengas el valor de acercarte a ellas. Muchas veces aceptan salir contigo solamente porque tú te atreviste a hacerlo o a pedírselo, mientras que los otros chicos solamente se andan con rodeos. Así que si tú quisieras verte más masculino y maduro, expresa siempre lo que sientes y no tengas vergüenza de eso. Incluso si en alguna ocasión tú no sabes algo o desconoces algún tema, no tengas miedo de preguntar ¿Cuál es el problema con eso? No te tienes que sentir menos o ignorante por el simple hecho de no saberlo. Número 6. Un chico maduro sabe elegir muy bien a sus amigos. La verdad es que rodearte de personas tóxicas y negativas te hace mucho más daño del que tú crees. Te bajan la energía, el ánimo y de pronto no tienes ganas de hacer nada y te empiezas a quejar de todo al igual que ellos. Por lo tanto, es muy importante que si quieres ser un chico maduro, seas un poco egoísta en este aspecto. Y si una amistad o compañía no te está haciendo ningún beneficio, tienes que dejarla. Sé celoso con tu tiempo. Recuerda que se trata de defender tu vida. Busca solamente personas que aporten algo bueno, que te ayuden a confiar más en ti y que no se la pasen quejándose y diciendo que todo le sale mal porque después con el tiempo tú estarás repitiendo lo mismo y tú no quieres eso. Y hay muchos chicos que esto lo ven mal, el tener que reducir el tiempo que pasas con una persona por el simple hecho de que esa persona sea negativa. Pero déjenme decirles que eso es algo de lo más sano. Si tú quisieras ayudar a esa persona a que cambie, bueno, puedes intentarlo, pero muchas veces esas personas no quieren cambiar. Y parte de ser un chico maduro es saber entender que hay cosas que simplemente no están en tus manos el poderlas solucionar o mejorar. Y por último, en el número 7, un comportamiento natural de un chico maduro y masculino es que nunca se da para abajo a él mismo. Y esto es algo que les recomiendo muchísimo que hagan, ya que un hombre maduro y con una actitud fuerte nunca se siente menos que los demás. Ojo, no confundamos esto con arrogancia porque no tiene nada que ver. Es el simple hecho de no sentirte menos, pero al mismo tiempo saber tratar a los demás con respeto. Porque la verdad es que ustedes son mucho más fuertes de lo que creen. Tienen que dejar de huir de sus problemas y cambiar lo que sí pueden cambiar, lo que está en sus manos. Tienen que ser esa persona que hacen que las cosas pasen. Esa es una actitud madura. Solamente necesitan creer un poco más en ustedes para que puedan lograr todo lo que se propongan. No le echen la culpa al destino o a la vida, mucho menos a ustedes mismos. Tú eres lo mejor, hermano. Te lo digo en serio. Lo único que te hace falta es creer en ti. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esas fueron las 7 cosas que cualquier hombre puede hacer para verse más masculino. Espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, les agradecería que destrozaran ese botón de me gusta que está por aquí abajo. Ya que de esa manera ustedes estarían apoyando nuestro canal. Y yo podré grabarles más videos, traerles más contenido. Así que por favor, no se les olvide. Y ya lo saben, si les gustaría agregar algo u opinar algo, para eso está en la caja de los comentarios. Para que se expresen libremente y sin ningún problema. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, bueno, este es un excelente momento para hacerlo. Lo único que tienes que hacer es presionar el botón de suscribirse, que vas a encontrar por aquí abajo, para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso te gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Misales. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.